Minuto de Noticias El Gobierno Nacional eliminó las retenciones para las exportaciones de las pymes La provincia de Córdoba supera las 3 millones de personas vacunadas contra el coronavirus El organizador del vuelo en el que murió el jugador argentino Emiliano Sala fue condenado a 18 meses de prisión Desde las 20 horas, Argentina desea dar otro paso hacia el Mundial de Catar en el clásico rioplatense con Uruguay Más información en telan.com.ar y en nuestras redes